Hola, ¿cómo están? Aquí vamos a seguir cocinando en Essen. A ver, espero que les esté gustando estos micros, que puedan estar aprendiendo cosas nuevas. De todas formas, queremos decirles que por ahí si no tienen las recetas, no han llegado a copiar los ingredientes, que se pongan en contacto con cualquiera de las dos y nosotros les vamos a pasar toda la información o cualquier duda que tengan con respecto a Essen. Hoy, en esta ocasión, vamos a cocinar una tarta de pera. ¿Qué hicimos aquí? Colocamos azúcar y las peras en el fondo de la pieza. Ahora vamos a poner a cocinar con fuego máximo, mientras que estamos, para que esto se dore y largue todo su jugo, o sea, el azúcar se dore y la pera largue su jugo. Y vamos a batir tres huevos, tres huevos, cien centímetros de azúcar, cien gramos de azúcar y cien gramos de vainilla con una pizca, pone todo junto, con una pizquita de vainilla que ya se la ponemos. Batimos en batidora hasta lograr un punto letra. Bien, ya tenemos, aquí ya tenemos nuestros huevos y el azúcar batido punto letra y aquí vamos a empezar a colocar la harina que vamos a mezclar con la tapa en forma envolvente para que no baje. Mientras tanto, tenemos las peras que están hirviendo con el azúcar. A ver si se puede tomar. No, no se puede tomar porque se inclina. Bien, después que mezclamos bien esto, lo vamos a colocar encima. Todos los goles y las espátulas que ustedes ven son todos productos del Bazar Premium Essen. Así que también estas son tal vez novedades que ustedes no han visto, si no han estado en una reunión o en contacto con una demo. Ya colocamos la masa por encima. Todo al máximo, nunca bajamos el fuego para que sea rápido. ¿Necesitan un postre rápido? Bueno, ahí lo tienen. Tanto caramelo y el jugo de la fruta nos va a permitir estar sacando una masa muy húmeda embebida en el jugo del azúcar y de la fruta que elegimos. Más aún esta que es pera. Así que tapemos nada y le damos tiempo de cocción. Le cortamos el secreto que a la pera le ponemos un poquito de jugo de limón para que desmolde más rápido. Desmolde más rápido. Y así en todas las cocciones que tenemos azúcar cremada como base. ¿Sí? Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.